Hermanos, hermanos, soy El Agüete de Línea Y andamos reaccionando Bueno, hoy vamos a traerles una nueva reacción Esta vez es un video distinto No vamos a reaccionar a música Sino que venimos a reaccionar a un video que no han pedido bastante Sobre todo en el video anterior que subimos de humor mexicano Que fue la primera vez que trajimos eso también Es el día que México hizo cosas chingonas Bueno, ya saben que también de vez en cuando nos gusta traer videos así De reacciones, de cosas un poco diferentes a las habituales Ya sea, bueno, hemos reaccionado, por ejemplo, a lugares turísticos Me acuerdo que lo hicimos una vez Hemos reaccionado a humor Videos así digamos de variedad o cosas diferentes de las habituales Así que hoy venimos con este video, nuevo video El día que México hizo cosas chingonas Que lo han recomendado bastante, la verdad Así que bueno, veremos con qué nos encontramos, ¿no? Sabemos que va un poco por algo, tipo por el terremoto Claro, por el terremoto que pasó hace unos años Pero no sabemos, o sea, vamos a ver de qué trata, ¿no? Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción Decirlo lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes Que están ahí abajo por la descripción Tienen de todo, Twitter, Instagram, Facebook Twitch Twitch Tienen de todo, ahí vayan a seguirnos Que estamos más en contacto con todos y todas Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayudó un montonazo Y si son nuevos, los invitamos a todos A suscribirse al canal y activar la campanita Así no se pierde ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí Vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda El día que México hizo cosas chingonas 19 de ese 19 de septiembre, ¿no? Sí Del 2017 Sí, 2017, exacto Ok, vamos a ver qué onda Supongo que debe ser un video medio emotivo En el cual vamos a ver cosas chingonas Esperemos que así sea No, dale Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento Conservar la calma Y evacuar de inmediato Me voy a levantar Y voy a evacuar ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Qué irónica es la vida El 19 de septiembre del 2017 Se conmemoraban 32 años de aquel sismo en México Que cobró más de un centenar de vidas Aquel 1985 En donde a las 7 de 19 AM La tierra retumbó de una manera brutal Sigue temblando un poquitito Pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad O sea 80 y pico dijo, ¿no? Sí, el otro fue en el 85 O sea que hacía un año justo, me estás diciendo Yo entendía eso ¿Pero injusto de qué? O sea, el 19 de septiembre hizo un año de esto O nada que ver Un año no, hizo como 40 años O sea, pero sí, un año no Pero... No, 32 años Cumplía año justo el día O debe haber sido por ahí, no sé qué onda Me dan re bien las montillas Vamos a esperar un segundo Para poder hablar A las 10 de la mañana Se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes En escuelas, oficinas y establecimientos públicos Simulacros que preparaban a la sociedad En caso de otro terremoto Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas Sin imaginarse que tan solo tres horas más tarde Un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? La respuesta es sí El caos y el miedo se podían percibir en las calles Sucesos que jamás imaginamos presenciar Imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión Se hicieron presentes Edificios caídos Decenas de heridos comenzaban a aparecer Personas atrapadas El pánico se apoderaba de algunas otras Era inminente O sea, para Justo ese día hicieron un simulacro Justo después hubo un terremoto de verdad ¿Ah, hicieron un simulacro? Sí, pero vos estás viendo el video, ¿no? Sí, pero yo pensé que lo habían hecho, digamos, por prevención, ¿no? Porque como que se suponía que podía llegar a haber un terremoto Capaz que haya sido así, pero no sé Igual sabemos, ¿no? Que México, como otras, como otros lugares, ¿no? Son propensos a tener Sí, por el Chile también A tener sismo, terremoto, etcétera, ¿no? Claro, porque, bueno, están en zonas que están comprometidas con las placas, ¿no? Obviamente Como sea, claro, Chile, Japón, México, etcétera Nosotros acá, la verdad es que Nosotros estamos comprometidos En lo que es el centro de Argentina Una placa de YouTube nomás No la tenemos más, pero En Argentina también suele haber zonas muy propensas Como, bueno, más que nada en el oeste Cerca del Coliché de los Andes Pero en esta zona donde vivimos nosotros La verdad es que estamos Por suerte, digamos, no suelen pasar Suelen pasar así Esporádicamente Claro, pero no terremoto, ¿no? Son temblores Cosas más leves, claro El pánico se apoderaba de algunas otras Era inminente pensar en muerte Pero aún contra todo esto La sociedad dejó ver esa gran solidaridad Que caracteriza al verdadero mexicano No fue necesario que los medios de comunicación Nos dieran indicaciones No fue necesario esperar para saber En qué podíamos colaborar Todos teníamos una sola cosa en mente Ayudar En ese momento desaparecieron las clases sociales No importó si eras famoso O si tenías pocos recursos Tampoco importó el clima Ni las distancias que se tenían que recorrer Para aportar tu granito de arena En aquel momento desaparecieron Las diferencias políticas, económicas o de religión Justo en ese momento fuimos testigos De una unión que quizá Y siendo pesimistas Jamás imaginamos ver La fuerza de los jóvenes Y la experiencia de los de mayor edad Fue una fusión increíble En un abrir y cerrar de ojos Las calles estaban repletas De gente que estaba dispuesta A lo que fuera Con tal de salvar una vida De trabajar en conjunto Sin importar que nunca Hubieras convivido con la persona Que tenías a tu lado La buena respuesta de la sociedad Fue tan rápida Que cuando el gobierno Mostró su capacidad de reacción Las cadenas humanas Los rescatistas Y los héroes anónimos Ya estaban presentes En los puntos donde se necesitaban Es que a ver Vos te ponés a ver Y es muy importante Esto que estamos viendo acá Porque en situaciones así O sea, suena como muy obvio Lo que voy a decir Pero es importante El trabajo en grupo, ¿no? Eso habla bien De la sociedad en sí, ¿no? También digamos Lo que decía, ¿no? De que cosas que por ahí A priori Siempre parecen como Importantes O cuestiones que pueden llegar A dividir o separar A la población En situaciones como esta O otras, digamos Sí, de una catástrofe Claro, cosas, digamos En situaciones límite, digamos Esas cosas, digamos Quedan a un lado Los héroes anónimos Ya estaban presentes En los puntos donde se necesitaban Es cierto No todos estábamos capacitados Ni teníamos conocimiento total Sobre cómo auxiliar a personas Que pedían a gritos Ser rescatados También es cierto Que en algunos momentos Podíamos llegar a entorpecer Los trabajos De los verdaderos expertos Pero el corazón Y las ganas de participar Y ayudar en labores de rescate Se apoderaron de muchos de nosotros Como en cada tragedia Los topos aparecieron Un grupo de rescatistas mexicanos Que surgió en aquel fatídico 1985 Y que han recorrido el mundo Como verdaderos héroes Estaban presentes Cuando los mexicanos Los pedían con desesperación La ayuda de otros países Comenzaba a llegar El mundo ponía Los reflectores nuevamente En nuestro país Esta vez Las fronteras desaparecían Llegaron esos rescatistas coreanos Que desde el primer momento Demostraron De qué estaban hechos Y apuesto A que difícilmente Podremos olvidarlos Pero la verdadera ayuda La de mayor peso Venía de nosotros El pueblo Ayudando al pueblo Agua embotellada Comida enlatada Medicinas Material quirúrgico Herramientas Material de construcción La mayoría de los centros De acopio Se encontraban En su máxima capacidad ¿Manos? Esas había de sobra Los más fuertes Cargaban picos Palas Martillos Cubetas Cualquier tipo de herramienta Que sirviera Para remover escombros Era válido Las amas de casa No dudaron en salir a las calles Para ofrecer un pedazo de pan Un vaso de café Un pequeño bocado Para recobrar fuerzas Y que nuestros héroes No se rindieran ¿Alguna vez han visto El ángel de la independencia Repleto de personas Festejando un triunfo De nuestra selección? Justo esa era la sensación Que se podía percibir En las calles De la devastación A pesar del escenario En el que nos encontrábamos Era inevitable No contagiarte de emoción Y no por el gusto Y el dolor de los demás Sino porque eras Testigo de una sociedad unida Una sociedad Que jamás necesitó De las autoridades Para tenderle la mano A los necesitados Los uniformados Hacían su trabajo O trataban de hacerlo Nunca podremos borrar De nuestra memoria A aquel soldado Que rompió en llanto Al extraer de los escombros El cuerpo de un pequeño Un alma joven Yo ahora me pongo a pensar O sea, me parece increíble Todo esto Me parece una locura Y me encanta Que haya sido así A ver No sonó mal lo que dije No me encanta Que haya habido un terremoto Sino me encanta La actitud de la gente Con el mismo ¿Cómo se depone A la situación, no? Algo que me impresiona Es que ponle Esto no fue hace mucho Fue en 2007 Tipo, acá ponle O sea, se habló de esto Obviamente Porque me suena Y me acuerdo Pero es como que Tampoco se le dio Tanta importancia O por lo menos Yo creo que no me acuerdo Sí, por eso, no Pero es algo Que por lo que veo Impactó a mucha gente Y fue algo bastante importante Así que me parece raro Que haya sido así, ¿no? Sí, también está bueno Por ejemplo, este tipo Este video Hacer la relación También para conocer un poco más Y poder vivir Como un poco de dentro Lo que fue la situación, ¿no? Y para la gente Y el país Ese momento Extraer de los escombros El cuerpo de un pequeño Un alma joven Que no pudo vivir lo suficiente El tráfico colapsó la ciudad Esto alentaba el proceso De llegada a muchos puntos En donde se solicitaba ayuda Pero era realmente increíble Ver que absolutamente Todos los autos Iban repletos de personas Dispuestas a partirse la madre Por los que Por cualquier circunstancia Del destino Estaban atrapados Aquella tarde Las nuevas generaciones Levantaron la mano Esas generaciones Tan desorientadas Que calificábamos Como desperdiciadas Por sus intereses tan banales Medidos en la fiesta Y los estereotipos Nos callaron la boca A muchos de nosotros Grupos de adolescentes Comenzaban a hacer ruido Los estudiantes de medicina Salieron a las calles Para auxiliar a los heridos Los de arquitectura Armaban brigadas Para inspeccionar zonas en riesgo Los ingenieros También se percataban Del soporte de las viviendas Incluso los veterinarios Salieron a ofrecer su ayuda Para las mascotas Que también terminaron afectadas Cada uno de nosotros Ayudaba a sus posibilidades Y sus conocimientos En aquel momento Muchos también Se convirtieron en reporteros Conforme se fueron Restableciendo las comunicaciones Las redes sirvieron Para informarnos Unos a otros Como era de esperarse No faltaron Los que difundían Información falsa O los que se aprovechaban De la tragedia Para intereses propios A mí me parece una locura Esto O sea El hecho de que Cada sector de la sociedad O de gente Centrada en algo O especializada en algo Se haya ayudado Con lo que mejor Sabía hacer Me parece una locura Hasta tipo los veterinarios No sé Incluso una situación Como esta Un terremoto Afecta A todo Afecta todo En todo sentido Y en todo aspecto O sea En todo sentido Todo se viene afectado De una forma u otra Directa o indirectamente Entonces claro Está bueno Cada uno Con lo suyo Aporte Con lo que pueda De su posición La tragedia Para intereses propios Pero éramos más Los que queríamos Hacer las cosas bien La organización Era esencial En las labores De rescate Se comenzaron A establecer Una serie de señales Para indicar Lo que se requería El puño en alto El cual significaba Silencio Ese silencio Estremecedor Que elevaba Las expectativas Y hacía crecer Las ilusiones De escuchar algo Alguna voz Algún ruido Que diera indicios De vida Los que fuimos Testigos de un rescate Pudimos vivir Un sentimiento inexplicable Una inmensa emoción Que te llenaba De satisfacción Era como presenciar Un nacimiento Como ser testigo De alguien Que se aferraba A la vida Cuando las ambulancias Prendían sus sirenas La gente se volcaba En aplausos y elogios Hacia los paramédicos Ya que sabías Que alguien más Sobrevivía Era como una forma De respaldarlos De hacerles saber Que no estaban solos Y que aunque a muchos Les llegaba el cansancio Aún había unos cuantos Que nos necesitaban En cada esquina Podíamos encontrar Centros de acopio Empresas de transportación Y construcción Ofrecían grandes camiones Y maquinaria Para el traslado De lo recolectado Ya que no solo La Ciudad de México Se vio afectada Estados como Oaxaca Chiapas Y Morelos Fueron fuertemente Golpeados por la fuerza De la naturaleza Algunas otras organizaciones Cancelaron jornadas laborales Para que sus empleados Pudieran unirse A las tareas de rescate Cuando el gobierno Tomó el control total La población fue replegada Es como si te ataran de manos Y no pudieras hacer Algo al respecto Pero nadie se fue Nadie se rindió ¿Cómo es eso? No entendí bien ¿Qué cosa? Cuando el gobierno Tomó el control ¿Qué pasó? Como que no lo dejaron Salir más Algo así Esto me gusta Porque mucho Mucho por ahí Se suele decir Como que la humanidad Está perdida Una cosa así Pero se ve Que hay muchos casos En los que es totalmente Lo contrario Es como que No nos damos cuenta Pero a lo largo del tiempo Es como que la gente Se ha hecho Me parece generalmente Más empática Y más Y más todavía En situaciones Claro, exacto En situaciones no Extremas Esto me hace cobrar También a Algo que había pasado En Chile Me parece Con unos mineros ¿Puede ser? Ah, que alguien quedó Atrapado Sí, una cosa así Lo que decimos antes También, ¿no? Del hecho de que por ahí Obviamente los especialistas Que son los médicos Bomberos, etcétera Cumplen su función Son lo mejor Para cumplir las funciones Pero los demás Todos los demás Podían aportar Como dijimos antes De otros puntos de vista Y otras cosas, ¿no? Con comida Con veterinario Con los animales Que se yo Levantando escombros No sé Cosa que cualquiera Puede aportar Y ayudar De lo suyo Si te ataran de manos Y no pudieras hacer Algo al respecto Pero nadie se fue Nadie se rindió La lluvia comenzó a caer Más no la euforia Y las ganas de colaborar Las cadenas humanas Nunca desaparecieron Nadie se quejaba Todos estaban listos Para cuando se necesitara Un relevo Recibimos una fuerte cachetada Pero bien dicen Que lo que no te mata Te hace más fuerte Hoy tenemos una historia Más que contar A huevo Una historia en donde Todo un país abrió los ojos En donde por un pequeño momento Existió la paz Y todos fuimos hermanos Si Tenemos un gobierno Obsoleto e incompetente Un gobierno que se mostró Sumamente diminuto Ante la situación Que incluso un año Después de lo ocurrido Le sigue dando la espalda A quienes los pusieron En donde están A familias que lo perdieron todo Y que no tienen un techo En donde refugiarse Y que no tienen un techo En donde refugiarse Del frío y de la lluvia ¿Tenemos el gobierno Que merecemos? Puede ser que sí Pero aquella vez Nos demostramos Que somos más Que cualquier burocracia Más que un costal De promesas Somos más Los que queremos Dejar atrás Los conflictos Y las malas costumbres Para heredar Un mejor lugar A los que vienen Detrás de nosotros Hay que sentirnos Orgullosos de quienes somos De nuestras tradiciones De nuestros colores Comencemos por creérnosla Por darnos cuenta Que cuando existe la unión Podemos lograr Grandes cosas Gritémosle al mundo Que aquí estamos Que sabemos levantarnos De las adversidades Que somos más Las manos trabajadoras Los que no le tenemos Miedo al crecimiento Y que también sabemos Hacer las cosas bien Porque aquel 19 de septiembre No solo lo imaginamos Aquel 19 de septiembre Hicimos cosas chingonas A huevo carnal Cosas chingonas bro Bueno esa fue la reacción Al día que México Hizo cosas chingonas La verdad me gustó mucho El video refleja Lo que es sociedad Y lo que se puede llegar A lograr trabajando juntos Todos por un mismo camino Todos por una misma causa Unidos para lo mismo En este caso bueno La verdad está muy bueno El video Te inspira ¿Me entiendes? Está bueno también ver videos De estas cosas así Porque también te alienta Y da más esperanza Hacia el futuro Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejar me gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Y a hacer cosas chingonas Chau chau